Hey what's up guys, como estan? Les saludo a Saúl, estamos este fin de semana en el Arts District de Downtown LA, el distrito de arte en el centro de Los Angeles y es un fin de semana bastante ocupado, muchisima gente, bastante trafico y lo que quiero es mostrarles un poco de lo que es esta area, era una area industrial que ahora se ha puesto bien hipster y pues ha traido bastantes negocios y bastante juventud y el ambiente del fin de semana es bastante bueno. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Acabo de salir de la galeria Archer LA, es una bodega local de dos plantas donde artistas locales viven y venden su arte. En la planta número 2 es donde trabajan y viven y crean su arte y en la planta número 1 es donde expone todas sus pinturas, todo lo que es del arte que tiene disponible para el público que se puede comprar y bueno es la entrada gratuita, no cuesta nada, puedes entrar y disfrutar del arte y si te gustan lo pues también lo puedes comprar. Ojalá les haya gustado lo que es este distrito de arte aquí en el Downtown LA. Voy a ir caminando a Little Tokyo que es una area, está bastante cerca de aquí del Art District y bueno vamos a ver que nos encontramos en este barrio japonés. 1, 2… Me encuentro dentro de una tienda aquí en la plaza de Little Tokyo y me encontré unos emojis, uno de mis emojis favoritos, déjenme les muestro. No sé cómo se llama este emoji, así que si saben, por favor, déjenme saber en los comentarios. ¿Surprise monkey? No sé cómo se llama. Díganme en los comentarios, díganme cómo es que se llama este emoji. Déjenme, les muestro unos cuantos más. ¿Silly face? ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues me despido, ojalá les haya gustado el recorrido por el Art District. Y por Little Tokyo, si les gustó el vlog por favor denme un like, igualmente suscríbanse al canal y pues no se los olvide darle un ring ahí a la campanita para que no se pierdan otro vlog, ok? Nos vemos muy pronto. Chao.